Te equivocaste mujer enamorada Mujer enamorada, mujeres orgullosas Te equivocaste y caíste como mariposa Te equivocaste y caíste como mariposa Te equivocaste mujer enamorada Te diste cuenta que el orgullo es amigo Te equivocaste mujer enamorada Te diste cuenta que el orgullo es amigo Tú no quisiste nada conmigo Porque dinero nunca he tenido Mujer enamorada, mujeres orgullosas Te equivocaste y caíste como mariposa Te equivocaste y caíste como mariposa DJ Frank Mujer enamorada, mujeres orgullosas Mujer enamorada, mujeres orgullosas Te equivocaste y caíste como mariposa Te equivocaste y caíste como mariposa Mujer enamorada, mujeres orgullosas 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 Mujer enamorada, mujeres orgullosas